Papá tzules, huevo con chaya, brazo de reina son algunos de los platillos tradicionales que en esta fecha de cuaresma tienen mayor demanda entre los yucatecos Las cámaras de clips de televisión realizaron un recorrido por los mercados de esta ciudad Todo de comerciantes aseguran que con la llegada de la cuaresma, las ventas comienzan a repuntar Aquí se lleva la chaya, la pepita molida, la calabaza, es lo que más ayuda a la gente para este tiempo de vigilia Aseguran que de poco a poco la demanda por ingredientes para elaborar platillos tradicionales de la región Pensarán mayor venta, pues ahora los productos poco a poco se comienzan a vender más Vendí algo, pero no digamos un montón, algo, como para defenderse Pero en lo que avanza, pues la fecha sigue Ah, pues sigue, se puede vender más Es así como la llegada de la cuaresma se vuelve un detonante económico para la gastronomía yucateca Donde platillos típicos como calabacitas, papatzules, huevo con chaya y brazo de reina Comienzan a ser los principales centros de mesa en estos días de vigilia Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan Eclipse, Televisión Digital